Hola que tal y sean bienvenidos todos a un nuevo video en su canal Proyecto Nible, mi nombre es Jorge y en esta ocasión estaremos hablando sobre la tipografía. ¿Qué es la tipografía? Bueno, una tipografía es la técnica de escribir, en este caso nosotros vamos a estar escribiendo mediante un... por medio de la computadora, ¿verdad? Al llamar nosotros a las fuentes o también el establecer homogeneidad dentro de las mismas, es decir, que los títulos tengan un tipo de letra, los subtítulos tengan otro y así sucesivamente, es en cómo vamos a nosotros a decretar una... ¿Qué es lo que queremos comunicar? Esto es muy útil en el ámbito de la publicidad y del marketing, también en el diseño gráfico se llega a establecer esto. Esta es la parte visual que es lo más fundamental, ¿por qué? Porque no es lo mismo el tratar una tipografía o una manera de escritura a manera de medio digital, vamos a llamarlo así, como un areal en negrito para generar un título que el estar utilizando de manera constante el mismo estilo, pero para subtítulos, que a su vez no le dan a entender al usuario qué es lo que estamos comunicando, si es un título o es un subtítulo, en este caso. Por lo tanto, debes de tomar en cuenta qué reacción va a haber por parte del público. Sobre todo los símbolos, también los números y todo lo que ya hemos estado viendo con referencia a estos temas, son de suma importancia, porque así das a conocer un concepto de manera más general y que cualquiera diga, ah, mira, ese ícono de localización quiere decir ahí que si yo le aprieto a manera de botón, este... me va a generar la localización de dónde está tal restaurante, o una equis, este... o un equis sitio que nos dé ciertos, este... ciertos servicios o promociones. Entonces, eso es lo que debemos de cuidar, esa apariencia del texto que nos hace enriquecer a nuestro propio diseño. Más adelante estaremos hablando sobre qué es lo que debes de hacer, pero aquí te voy a poner un ejemplo. Las... los títulos por lo general se recurren mucho a utilizar una fuente tipo Serif. Recuerda que este tipo de fuentes recurren directamente a los adornos, como podemos ver aquí, ¿sí? En esta parte del título. Tienen mucha... mucho garigoleo, también muchas, este... muchas curvas, etcétera. Lo que establecen es externar los extremos que tienen para darle una distinción. En este caso, si tú lo utilizas así para un título, no está mal. El problema radica cuando tú utilizas el mismo... la misma fuente para un subtítulo, ya que no es lo mismo. Hay ocasiones en que las personas se definen más por lo que están viendo en el título, porque dicen, ah, por ejemplo, tipografía, ya sabes que este es el título. Sin embargo, si yo aquí te pusiera el mismo tipo de... fuente, te confundirías un poco, ¿no? Porque dices, ah, estás hablando de tipografía, y aquí me estás poniendo un título, o sea, ya no te entendí. A eso es a lo que me refiero. Los subtítulos van con... van aunados a los tipo... a las fuentes tipo sanserif. ¿Por qué? Porque es una tipografía moderna para el diseño, pero recuerda que también son atractivas y visuales para saber qué otra cosa te va a aportar o cómo se está delimitando un título. Eso también es muy importante el considerarlo en las reglas de copywriting, pero en este caso, pues solamente quédate con el concepto de que el título puede ir de manera... con una tipografía o fuente tipo sanserif o en su defecto con una sanserif. También puedes aquí generar para descripciones diferentes tamaños de fuentes, pero yo te recomiendo que también establezcas qué tipo deben de ser. Por lo general se utilizan las tipo sans porque es para lectura también que nos van a establecer una lectura continua y además a que nuestros ojos van a ver de manera legible un concepto. Entonces eso es algo que tenemos que cuidar mucho. También existen también las tipo script, pero eso es más para una lectura a mano, inclusive ya actualmente hay una plantilla que tú puedes descargar con tu propia caligrafía que tú tienes y generas una tipografía o una fuente y ya con esa fuente pues tú la puedes escanear y listo, ya la puedes estar utilizando. Pero, bueno, eso es algo que eso es algo que debes de conceptualizar y que también debes entender cómo debes de mostrarlo. Al final de cuentas, la tipografía se convierte en un display. ¿Qué quiere decir esto? que pueden ser considerados como procesos muy artesanales y pueden transmitir diferentes cosas como por ejemplo, en este caso yo te estoy informando qué es la tipografía. Dentro de esta misma diapositiva estás viendo aquí un ejemplo, ejemplo que te estoy, el cual te está generando una orden o un medio por el cual tú no debes de caer hacia las malas prácticas de esta tipografía. ¿Sí? Eso es lo que debes de hacer y también hay que cuidar las fuentes que estás utilizando. Más que nada para evitarte problemas con el cliente e inclusive también con diferentes, este, hasta inclusive con tu equipo de trabajo porque hay veces en las cuales ya te establecen qué es lo que vas a utilizar. Te va a llegar un documento Word o inclusive un archivo TXT en el cual te van a decir ah, se tiene que utilizar un grosor máximo de 400 píxeles y tú sabes ya cuánto ponerle al subtítulo por decir puede llevar 300. Las descripciones pueden llevar 250 y los títulos sí pueden llevar pues los 400 que estamos estableciendo. ¿Sí? Eso es hablar de distribución. También hay que distribuir muy bien lo que estamos escribiendo por decir aquí en el título podemos poner este tipo serif aquí abajo son fuentes son fuentes de uso para títulos y dentro de este estableces un solo párrafo ese solo párrafo va a establecer la descripción general y un concepto sobre lo que el usuario está buscando entonces eso es lo que debemos de buscar también debes acortar mucho las descripciones pero sabiendo cómo simplificar todo eso todo eso más adelante lo estaremos viendo y bueno pues con esto estamos terminando este video la verdad espero que te haya gustado bastante ya que para mí es muy importante el darte a conocer este tipo de este tipo de investigaciones porque no en cualquier lado las encuentras y a mí me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho entonces espero que me regales un like también que compartas este tipo de contenido para que más y más personas entiendan qué es una tipografía en este caso yo te estoy hablando mediante mi experiencia y sobre todo con lo que yo he leído al respecto del tema te envío un cordial saludo y también nos estamos viendo en una siguiente entrega no sin antes recordarte que te deseo felices prácticas informáticas saludos nos estamos viendo muy pronto bye